Este es el hombre más estúpido de la historia. Los errores son parte fundamental de la vida del ser humano. Será casi inevitable a lo largo de nuestra existencia no cometer un error que pueda perjudicarnos parcial o totalmente, en determinadas circunstancias, claro, errores que hasta la vida nos pueden costar. Pero solo por el hecho de ser errores, no significa que no sean útiles en el aprendizaje de nuestra vida, brindándonos esto sin formación útil para superar determinadas situaciones y no volver a caer en los errores del pasado, dotándonos de mayor experiencia incluso si hubiéramos hecho las cosas de forma correcta. Pero el aprendizaje de los errores sí sirve. Aparte de no volver a cometerlos, nos ayudan a sobrepasar las situaciones para evitar errores derivados de una magnitud perjudicial mayor a la esperada. Cometer errores es bueno por el aprendizaje, pero evitar los errores ya es rasgo de sabiduría. Y no solo por aprender de los errores significa que debamos seguir cometiéndolos una y otra vez, hasta que puedan llegar a ser el último y más trágico error que podamos cometer en nuestra existencia. Los errores no son malos cuando se es posible evitarlos. Algo que deben aprender de este video es que accidente e incidente no son lo mismo. Por una parte, el accidente es un suceso imprevisto donde se suele haber consecuencias negativas que no se pudieron haber previsto para así evitar el accidente. Por otro lado, un incidente es un suceso similar, pero a diferencia del accidente, éste claramente pudo haber sido evitado, siendo una negligencia de la persona o personas involucradas que pudieron evitar el suceso, donde puede o no puede haber afectaciones mayores físicas o económicas. El suceso del que hablaremos en este video es un incidente, ya que de lejos se pudo haber prevenido y evitado en su totalidad. Estamos hablando del hombre más estúpido de la Tierra, un hombre que en su ínfimo conocimiento del peligro tuvo a lo que él mismo pensó una revelación de una magnífica idea que le brindaría una experiencia emocionante y de riesgo que con ayuda de su equipo podría controlar en su totalidad, estando más alejados de la verdad. Este hombre que visualizamos de identidad desconocida por la escasez de información, siendo de hecho este video la única fuente de información que poseemos sobre este acontecimiento hórrido, que fue base de la idea de un simple hombre. La idea de este estúpido sujeto fue nada más ni nada menos que aventarse a un foso lleno de alquitrán líquido. A sus ojos, una magnífica idea para ganar fama en las redes sociales. Lo que desconocía este sujeto y su equipo de igual ignorancia era una información sumamente necesaria antes de cometer tal acción aberrante. Es que el alquitrán es una sustancia derivada del petróleo y que en base a la hoja de seguridad del alquitrán, el peligro a la salud de una persona expuesta al alquitrán son peligros de inhalación, peligro al contacto con la piel, peligro al contacto con los ojos, peligro a la ingesta, sumamente peligroso en una sobreexposición crónica, en pocas palabras, a largo plazo y muchas condiciones que se verán agravadas a la exposición del producto, además de contar con riesgo al medio ambiente. Y el problema no es entrar en contacto con el alquitrán, ya que en una baja concentración el riesgo es mínimo, pero aún así se recomienda totalmente evitar el contacto con la sustancia en la piel, en los ojos y en cuestión evitar el contacto directo, manipular la sustancia en un ambiente ventilado, controlado y con los artefactos necesarios para su manejo. Estos aspectos son clave para mantenernos en la piel del personaje, así que tratemos de ponernos en la piel de este sujeto con alta estupidez. Al cometer la acción de la desgracia, el sujeto en su limitada inteligencia piensa que tiene cada aspecto de la acción controlada. Paso 1. Saltar con una media vuelta con los ojos cerrados para así orientarse hacia la orilla y evitar un largo plazo en la piscina en donde sus sentidos quedan anulados al instante. Paso 2. Salir ileso a la superficie para pasar al paso 3. Recibir la ayuda de sus compañeros para así remover la sustancia. Lo malo es que ninguna de las acciones que cometió resultó como él esperaba, por su alta ignorancia. Que a pesar de que el paso 1 salió a la perfección, los siguientes pasos van empeorando significativamente. Cuando el sujeto trata de salir ileso, lleno de la exótica sustancia impregnada en todo su cuerpo, la misma sustancia dificulta su escape del foso de la muerte en el que ahora se encuentra, rasgando su abdomen en el proceso, dejando ver una herida órrida que al poco tiempo volverá a ser cubierta por la órrida sustancia que a pesar de detener la hemorragia, está contaminando la herida y le está causando un dolor inimaginable que su cara nos deja ver. Solo para darse cuenta que el paso 3, en donde sus compañeros le ayudan a remover el alquitrán líquido con agua, presión y jabón, son inútiles y que ahora, segundo a segundo, se da cuenta de que su cuerpo no está transpirando, ya que cada poro de su cuerpo ha sido cubierto por alquitrán, calentándolo segundo a segundo. Teniendo en cuenta que el alquitrán, por sus propiedades, también absorben el calor y es una acción que cometieron a plena luz de la tarde, haciendo que el alquitrán pase de su fase blanda a una fase casi sólida y una de las pocas formas de removerlo es con solventes corrosivos o con WD-40, una sustancia del hogar, pero que aún así es tóxico para el humano. El destino de este hombre es desconocido, no se sabe más aparte de lo que vemos en el video, pero nos deja un mensaje claro o varios, pensar las cosas antes de hacerlas, contemplar los riesgos, informarse sobre las acciones que cometeremos y los aspectos que se verán involucrados por más mínimo que sea. Y lo más importante, no cometer actos estúpidos que pongan en riesgo nuestra integridad, y mucho menos si son totalmente planeados. Como ya dije, la información de la naturaleza del video es nula, pero posiblemente tú conozcas más información de la que yo pude recaudar. Si es que la conoces, te invito encarecidamente que me lo compartas en la sección de comentarios. Tampoco olvides comentar qué sensación tuviste al imaginarte en los pies de este sujeto. No olvides dejar tu like y suscríbete al canal porque sé que el contenido futuro te agradará. No olvides pasarte por todas mis redes que incluyen varios canales, como Daily Tops, donde subo tops, Bollito Suave, donde juego, y otros más que apenas están arrancando. Y si gustas verme jugar, en mi canal Bollito Suave estoy jugando Project Sunvoid, un juego bastante, bastante agradable y bastante completo. También sígueme en Twitch, todo esto estará en la descripción, así como mis redes, mi Facebook, mi Instagram, y todo lo que te puedas imaginar en un solo link. Sin nada más que decir, me retiro diciendo que... No cometan actos estúpidos por nada, ni por nadie. Y no planeen cosas tontas. No cometan actos estúpidos por nada, ni por nadie. ¡Suscríbete al canal!